Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Impactante declaración de Baris Arduk. Solo una mujer es importante para mí. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El famoso actor Baris Arduk, que se hizo famoso por su exitosa actuación en muchos proyectos en los que asumió el papel principal, ha estado en la agenda de los medios con las declaraciones que hizo recientemente. Las últimas palabras de Arduk sorprendieron a sus fans y al mundo de las revistas. El actor dijo en una entrevista, Para mí solo hay una mujer importante. Creó una gran sorpresa al usar la expresión. Estas palabras de Arduk trajeron a la mente preguntas sobre su relación con el Shinsangou. La relación de Baris Arduk y el Shinsangou, quienes se sabe que han estado juntos durante mucho tiempo y participaron en muchos proyectos, fue seguida con frecuencia por la prensa y sus fanáticos. La afirmación de Arduk de que, ella es solo una mujer, se interpretó en el sentido de que esta relación incluía un énfasis especial en el Shinsangou. Aunque no da más detalles sobre la relación de la famosa pareja, se puede decir que Baris Arduk se ha ganado un amplio lugar en la agenda con estas declaraciones. La sinceridad de Arduk y esta clara declaración sobre su vida privada se convirtió en un gran tema de conversación en el mundo de las revistas. Los fanáticos y la prensa comenzaron a esperar con curiosidad para ver cómo respondería el Shinsangou a las palabras de Baris Arduk. La relación de pareja se volvió aún más intrigante con esta espera. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.